Y hablando de cosas especiales, ya saben que nosotros aquí en Sale el Sol nos caracterizamos por ser familia, por ser muéganos, por ser bien unidos. Y hoy, alguien de esta... ¿Alguien de este muégano? De esta producción, de esta familia. De esta producción, de esta gran familia, cumple años y es alguien muy exitosa que ha luchado para hacer realidad sus sueños, que de verdad es un ejemplo para muchas mujeres. Y quiero que pase aquí con nosotros, por favor, Johanna, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Me va a poner el reboso, caray. Porque aparte te ves muy sexy, chunga. Ay, muchas gracias. A tu 23 años. Claro. ¿Allá? Por favor. Ese es su reflejo de rodilla. No, sí. Hola, hola, hola. ¡Feliz cumpleaños, Johanna! ¡Feliz cumpleaños, Johanna! Bueno, pero esto apenas está comenzando, mi querida Johanna. Entonces, para toda la gente que está allá en casa, ¿quién es Johanna Vegaviestro? Vamos a ver esto y ahorita lo cotorreamos, muchachos. ¡Hoy Johanna! 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 ¿Cuántos años de carrera es, neta? 23. ¡Órale! Ni interrumpidos. Y ahora sí que empezaste, chamacona. A los 19. A los 19 empecé y, pues, poco a poco, ahí, pues, forjándonos un caminito. No me han demandado, afortunadamente. No todavía. No todavía. ¡Cállate! Pero esa es tu meta. No, 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 no. Pero la verdad es que muy contenta, porque sí, es una carrera competitiva. Claro. En donde, pues, afortunadamente me han dado en todos los trabajos en donde estoy, la libertad de decir lo que pienso y ser quien soy, porque siempre lo he dicho, nosotros no somos un personaje, somos quienes somos y yo, en mi caso, pues, opino lo que creo y trato de ser, pues, lo más congruente. Pero eso es lo que los hace únicos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y eres, la verdad es que una chava muy trabajadora, emprendedora, eres, perdóname, una chingón en la chamba. Pero también, familiarmente hablando y personalmente hablando, has logrado muchísimas cosas. Sí. Un matrimonio muy lindo, una hija preciosa, tienes buenos amigos, tienes buenas amigas. Eres una mujer, creo que muy afortunada, eres una mujer completa. Sí, sí, y ese pedacito que faltaba, pues, llegó hace un añito, un año tres meses para ser exacta, que acaba de cumplir y la verdad es que sí, justo hace ratito lo escribí, vida, no me debes nada. Me he vuelto muy chillona porque ya vi que viene algo de mi hija, entonces, si lloro, y lloro feo, perdón. Pero también pita el pastel, pero también pita el pastel, pero también pita el pastel, pero también antes de eso, tenemos otra hija. Hablando de amigas. Hablando de buenas amigas. Familia. Ay, vamos con el pastel. Ay, vamos con el pastel. Ay, vamos con el pastel. Ay, me voy a caer. 45 años de conocerse, ¿verdad? Alguien que más o menos, alguien que conozco desde que tengo 14 años, ha estado, es de esas mujeres que están en las buenas, en las mejores y en las peores. Entonces, siempre, yo dije, Pamela es alguien que tiene alma vieja, siempre lo he dicho, y entonces es alguien, estoy hasta temblando, porque te digo que veo el nombre de mi hija, y es alguien que me ha ayudado mucho y en la que me he recargado y que agradezco tu amistad profundamente. Ahorita que te voy a entrar, pues, yeah. ¿Qué le dirías, Pam? ¿Qué le dirías a Joe en este día tan importante? Te lo escribí, creo que hace unos días, ¿no? Yo me siento sumamente agradecida con la vida que me haya permitido ser su testigo durante tantos años en los que la he visto crecer profesionalmente, personalmente, poder verla de cerca en esta etapa de mamá que la hace no solamente inmensamente feliz, sino es la mamá perfecta, ¿saben? Pero, pero, sobre todo, poderla ver tan completa en todo lo que está haciendo en su vida, me da muchísimo gusto, ella es una gran amiga, entonces, quienes la tenemos cerca somos muy afortunadas de que así sea. Oye, Joe, y en efecto, la producción te tiene un gran regalo que vamos a pasar en este momento. ¡Ándale, Joe! ¿Ven cómo se engordé? ¡Qué guapa, qué bonita, pero la verdad es que también esto te trajo, híjole, una etapa diferente en tu vida, ¿no? Que la estás disfrutando y se nota, ¿no? Opinas diferente, ves el espectáculo también con otra forma, tú, tú, la verdad es que tu punto de vista sobre los temas que nos competen a todos es muy contundente, y eso, desde una trinchera personal, te lo admiro muchísimo, porque no le tienes miedo a decir las cosas como son, porque estás preocupada por el mundo en el que va a vivir tu hija. Sí, sin duda, cada vez me aterra más lo que estamos viviendo, que además, pues cuando escuchas las noticias, lo dije con lo que pasó con lo de Deban, y la tenía justo en los brazos, y me daban ganas de decirle no crezcas, porque qué mundo estamos viviendo, pero también sé que tengo un trabajo para ella, que es protegerla siempre y hacerla una niña feliz, porque creo que eso, por lo menos, le va a dar un caminito para que ella, pues, pueda volar en algún momento, pero sí. Y el ejemplo, el ejemplo se lo das todos los días, con tu esfuerzo, con tu trabajo, en cómo eres con la gente, en tu congruencia, que yo admiro mucho, de verdad. Muchas gracias. Y tu hijita, eso va a tomar de ti, y lo cual me encanta. No, muchas gracias, la verdad es que la disfruto muchísimo, todo el mundo me decía, vas a darte cuenta lo cansado que es, pero yo hasta ese cansancio lo disfruto. No, espérate, espérate a los precopeos. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Has pensado qué va a decir la chamaca cuando crees que se vea vestida de calabaza con esas fotos? Ya sé, a ver si no me demanda, yo nunca te di torbizo. Pero lo que no esperes es eso, soplar a la vela que me está poniendo nerviosa. No, 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 no. Pero, pero yo... Es para ti sola. No, pero dime, ¿qué deseo? No vas a comer tu chido, un deseo. Hijo, es que todos mis deseos son para... Hijo, ¿quieres un hijo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, si la vida me permite, me gustaría uno más, pero si no, que... O sea, todos mis deseos son para mi hija, que sea feliz y que me siga dando la luz para yo poder hacer una niña de bien. ¡Ay, bravo, Joe! ¡Ay, bravo, Joe! ¡Ay, bravo, Joe! Y como pueden ver, está aquí con nosotros, Alicia Zarco. Es un día muy importante donde hay que replantearse muchísimas cosas y te ha preparado algo muy especial. Alicia. Sí, Joana, bueno, preparamos algo para tu cumpleaños, para que aproveches estos 52 días, porque tenemos un ciclo, tenemos siete ciclos de 52 días, donde ahorita tus primeros 52 días van a ser muy buenos, donde la energía va a estar muy concentrada. Y por qué honrar la vida y por qué honrar el día de tu cumpleaños es tu nacimiento, pero al honrar la vida también el mensaje que hay detrás es honrar a la madre, porque ella fue quien te dio vida. Entonces, si honramos a la madre, hay que recordar que vamos a tener abundancia, salud, éxito en la vida y éxito en la pareja, que son las áreas de la vida que mi mamá me proporciona. Entonces, por eso la importancia, y preparamos un ejercicio para que puedas deshacerte de esos pensamientos, creencias limitantes que tú consideras que ya no quieres más. Ok. ¿Sí? Pensamientos libidinosos. Los barcotes. Pensé que eran buenos para fiestas. ¿Es para todos? Sí, no, no, no. Pensé que era por el día del albañil, así de ya me lo iba a poner. Más o menos. Así de los de acá. Póntelo, póntelo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero así o así? ¿Así? Como si fuera un gorrito. Reclamillazo. ¿Así? Y vamos a, sí, como tú quieras. Ahí está. Y va a ser como si, quiero que te concentres en pensar en algún pensamiento, creencia que ya no te sirva más. ¿Sí? Que ya no te sirva más. ¿Ya lo tienes en la mente? Ya lo tengo perfecto. ¿En este momento? ¿En este momento? ¿Estoy lista? ¿Estoy lista? ¿Para liberarme? ¿Para liberarme? De esto que me está estorbando. De esto que me está estorbando. Ajá. Y quítatelo. ¿Sí? Y lo vas a tirar aquí. Y ahora yo te voy a poner otro. Piensa en otra creencia limitante. Ya no me sirves más. Ya no me sirves más. ¿Me serviste? ¿Me serviste? ¿Para esta vida? ¿Para esta vida? ¿Pero en este momento? ¿Pero en este momento? Me libero. Me libero. ¿Quítatelo? Ok. Y lo que vamos a necesitar siete sombreros. Piensa en ahora puede ser un sentimiento. Esto lo podemos hacer con sentimientos. Puede ser el abandono, puede ser la tristeza. Algo que traigas de atrás que ya no te sirva. ¿Sí? ¿Lo estás mirando? ¿Está en alguna parte de tu cuerpo? Sí. Ok. Visualiza cómo a través de esa parte de tu cuerpo sube a ese sombrero. Y de estoy lista para soltarte. Estoy lista para soltarte. ¿Me serviste? ¿Me serviste? ¿Te abrazo? ¿Te abrazo? ¿Y si lo tomé de algún ancestro? ¿Y si lo tomé de algún ancestro? En este momento lo libero. En este momento lo libero. Ay. ¿Hija? ¿Hija? También te libero a ti. Respira por la boca. Abre la boca. La boca. Eso. Visualiza cómo sale por la boca. Respira por la boca. También te libero a ti. Quítate. Ya no me sirve más. Ya no me sirve más. Les digo que me he vuelto chillona profesional. Eso. Por la boca. ¡Bravo! 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 Pues ya liberada a cumplir muchos años más que la nueva vuelta al sol esté llena de salud, de amor, de amor, de abundancia. Y te queremos mucho, Joe. No, yo los quiero de verdad mucho, muchas gracias. Y que sirva todo esto, ¿no? Para este nuevo ciclo. ¡Bravo, Joe! 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 ¡Bravo, Joe!